Yo quiero ser Y cuando pega todo el solaco Nos vamos a follar Siempre que estamos muy cansados Nos vamos a follar Y aunque no venga mucho al caso Nos vamos a follar Y todos juntos en la jungla Voyando sin parar Yo quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Yo quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Y pa' siempre vivir dentro de ti Y en vez de echarnos una siesta Nos vamos a follar Y un rato antes de la cena Nos vamos a follar Cuando fumamos hierbabuena Nos vamos a follar Y todos juntos en la jungla Voyando sin parar Yo quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Yo quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Y pa' siempre vivir dentro de ti ¿Y qué pasa si alguien le da poca rearse? Nos vamos a follar Y cuando ocurra algún percance Nos vamos a follar Vivir así es vivir con arte Nos vamos a follar Y todos juntos en la jungla Voyando sin parar Yo quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Yo quiero ser Un polobo Quiero ser Un polobo Cualquier excusa es buena